Solo un amigo tengo Y nunca me ha abandonado Nadie lo ve a mi lado Mas su amistad la mantengo No importa si voy o vengo En ser su amigo persisto Aunque nunca lo he visto Sé que es muy poderoso Un hombre maravilloso Que se llama Jesucristo Un hombre maravilloso Que se llama Jesucristo A veces voy caminando Y la pena me atropella Al ver tan solo mi huella Del paso que voy dejando Mas luego voy escuchando Su voz la cual no resisto Diciéndome que sí insisto Y en el depósito fe Cuenta fácil me daré Que me carga Jesucristo Cuenta fácil me daré Que me carga Jesucristo Él fue quien murió en Madero Él fue quien murió en Madero Que algunos le llaman cruz Él es quien nos da su luz Y quien nos guía el sendero Amigo fiel y sincero Su ruta no la despisto Entre los suyos me enlisto Y en sus filas encontrarme Para así nunca alejarme De mi amigo Jesucristo Para así nunca alejarme Que mi amigo Jesucristo Cuando me agobia la pena Cuando me agobia la pena O cuando siento un dolor Le ruego con gran clamor Que me alivie mi condena Que arrastro como cadena Por tratar de ser muy listo Pero el perdón lo conquisto Se me alivia el padecer Ven si quieres conocer A mi amigo Jesucristo Ven si quieres conocer A mi amigo Jesucristo A mi amigo Jesucristo A mi amigo Jesucristo